Es un apodo, un apodo es un sobrenombre que se le pone a alguien basado principalmente en sus características físicas. Y desde chiquitos las mamás, los papás se lo suelen poner con cariño a los hijos. Por el nombre también. Sí, o la nena, chiquito, les empiezan a decir osito, no sé. Conforme van creciendo en la pubertad y en la adolescencia, los amigos, si no tan amigos, también empiezan a poner esos apodos. Nos pueden gustar o no nos pueden gustar, pueden ser lindos o pueden ser hirientes. Lo que sí o sí es que estos influyen en el autoestima, en la seguridad, en la identidad y en el comportamiento social. Y entonces hay apodos que pueden ser muy ingeniosos, pero también muy dolorosos. Así que vamos a ver una dinámica, ¿les parece? Híjole, qué grandes actores. Oye, Gordo, ¿quién va a venir a tu fiesta mañana? Ah, pues va a venir el cejas, el ojitos, el chaquets, el este... ¿Quién más va a venir? El aristemo. Y a lo mejor también la chisqueada y el príncipe... Nepe. ¡Ay, Dios mío! ¿Todos esos? Todos, jefa. Oye, pero a ver, dime una cosa, gordito. Yo quisiera saber cómo se llaman, porque les quiero mandar a hacer unas playeras que tenga su nombre y todo para la fiesta. En la moda, jefa. La neta, sí, ahí sí, no sé, no me digas... Y ya no me digas, Gordo, ¿eh? Porque ya todos me dicen... No... Sí, el botijas y todo eso. No, pero es que para mí siempre serás mi gordo. No. Y te lo digo con cariño. No, mejor dime guapito. No, con mi gordo, cachetes, con cariño. El guapito. ¿Cómo? Mejor dime guapito. Porque claro, tú, mamá, como lo vimos en el ejemplo gordito, pues sí, pero ya hay una edad donde no les gusta ni que les hables. No, porque además etiquetan, ¿sabes? A ver, si un hijo te dice no me digas así, respeta un no me digas así. También yo creo que es importante el que con nuestros hijos los ayudemos para que se defiendan, ¿sabes? No te puedes burlar de él ni puedes permitir que otros se burlen de él o que se rían a sus costillas. Tienes que defenderlos porque es violencia verbal. Y también enseñarnos porque muchas veces son nuestros hijos los que ponen el apodo. Ese también, ese también es uno de los consejos que se van a dar, pero tienes toda la razón del mundo. Y otra de las cosas es que no minimices su sentir, porque fíjense nada más, un principio de bullying puede ser un apodo. Y entonces es importante que seamos empáticas, que platiquemos con ellos y que les preguntemos cómo se están sintiendo con ellos. Ok. Vamos a ver la dinámica. Que sigue. Pregúntale. Ojo. Oye, Paul, te veo muy flaquito ahora. Sí, gracias. No, mi amor, ¿a quién ponemos para la fiesta? Para ponerle los nombres a las camisetas. El cejas, el ojitos, el princinepe, el maflí. No, pero ¿cómo se llaman? A ver, gordito, dime cómo se llaman para ponerles aquí los nombres. Así está, está medio canijo, madre. ¡Ay, madre! Pero ya no me digas gordo. ¿Por? ¿No te gusta? A mí dime, guapito, por favor. Te digo una cosa, te digo una cosa. Estoy pensando algo. Mejor ya te voy a decir Paul. Yo creo que te voy a ir mucho mejor, te digo Paul. ¿Y por qué no le preguntes a tus amigos sus nombres reales y le pongo los nombres a las camisetas? Todo el mundo se va a sentir más a gusto. Yo a ti ya no te voy a decir mamá, te voy a decir Marta. No, a ver, pero todo el mundo se va a sentir más a gusto. ¡Claro que sabia eres, amada madre! ¡Claro! ¡Te quiero! ¡Ay, no! ¡Hijaza de mi vidaza! No, Paul siempre se sale con la suya, ¿no? Siempre. ¡Ay, Marta! Es que también cuando te ponen esas caritas los hijos... No, bueno. ¿Qué haces? Cedes, cedes. Les voy a decir una cosa. Antes de usar un sobrenombre con nuestros hijos, hay que preguntarnos a nosotras mismas si no lo estás lastimando o si no cambias su percepción cuando se van en el espejo. Flaquita, gordita e incluso las etiquetas positivas como princesa o campeón pueden llegar a frustrarlos o a presionarlos porque caes en estereotipos. Entonces, hay que checar cómo le dices a tus hijos y que no se sientan incómodos, ¿no? Claro. Es importante también enseñarlos a poner límites porque te puedes basar en el cuidado con lo que toleras porque le estás enseñando a otros cómo tratarte. Entonces, enséñale lo que es el respeto, por supuesto, lo que tú decías, Tania, y enseñarlos a defenderse. En dado caso que, por ejemplo, no les guste un apodo, decir no me gusta porque muchas veces se callan porque no saben cómo defenderse, pero si les gusta que les digan el pollo, bueno, pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Sí, sí, como papá también como que admite, si dice, ay, pues al papá le dicen... Ah, no, hay quien te dice, dime pollo, no me digas Jorge, ¿no? Exacto. Entonces, lo sienten como con cariño. Pero sí es importante que nuestros hijos enseñen a respetar a otros y que no discriminen, que no insulten, que no dañen el corazón de alguien más. Y si lo hacen, pues sí, nuestra chamba es poner consecuencias y que ofrezcan una disculpa, ¿no? Porque lo dijiste muy importante, el bullying puede empezar con un apodo. El bullying empieza con un apodo, entonces hay que evitarlo si se puede, ¿no? Yo a mí no me encantan los apodos, no sé a ustedes. Hay que saber la diferencia, como dices tú. Mi mamá me dice flaca, lo cual se lo agradezco hoy en día. Claro, y amas. Porque siempre cuando me decían Galilea, ya sabía que estaba enojada. Ah, sí, claro, igual, Gali. Claro, para nosotros es la Galicia. La Galicia. Claro, mientras no te ofendas, no te sientas mal, yo creo que, pues bueno. Gina, vamos por favor a brindar un aplauso a nuestros actores. ¡Qué bárbaro! ¡Son la mejor pareja de madre e hijo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡La dos, la tres, ahí, madre! ¡Soy poder! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias!